¡Uuuh! ¡Cartel Rojo! ¡Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba! Baila mi cumbia, mi cumbia cartonera, que es bien sabrosa y báilalo como quieras Baila mi cumbia, mi cumbia cartonera, muévete, muévete, muévete mi negra Así, 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 así ¡Uuuh! Baila mi cumbia, mi cumbia cartonera Que es bien sabrosa y báilalo como quieras Baila mi cumbia, mi cumbia cartonera Muévete, muévete, muévete mi negra Así, así, así Así Música 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 Música